Muy buenas noches. Quien les habla es Yanet Angulo Acosta. Yo soy registrador público, trabajo en el área de asociaciones desde hace ya poquito más de 10 años. La intención del curso es más o menos ubicarlos en esta nueva área que es el registro de personas jurídicas. No lo confundan con sociedades, con empresas de individuales de responsabilidad limitada. Ahora se les va a delimitar cuál es nuestro objeto de campo de estudio. Y bueno, espero que me hagan todas las preguntas que sean necesarias. Acá lo principal es saber cuáles son las personas jurídicas que están incluidas en el ámbito de este reglamento que es novísimo desde abril de este año, que está vigente y que reemplazó al antiguo del 2009. Y de otro lado también que mi intención y espero lograrlo es de que puedan también estar en capacidad de elaborar actas que no sean materia de observación en el ámbito registral. Bien, comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es delimitar nuestro campo de estudio, teniendo en cuenta la definición que nos da el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. ¿A qué registro nos estamos refiriendo cuando hablamos en este caso del registro de personas jurídicas? Nos estamos refiriendo a aquellos que están previstas, a estas personas jurídicas previstas en el Código Civil. ¿Nos estamos refiriendo a las que están previstas en la ley de creación de la SUNAR? De repente a la ley de sociedades, total también contempla personas jurídicas. ¿O nos estamos refiriendo a las empresas individuales de responsabilidad limitada? ¿A cuál de todas estas nos estamos refiriendo? Para poder entender a qué tipo de personas jurídicas, o de qué tipo de personas jurídicas estamos hablando, necesitamos ubicarnos en las normas. La ley de creación de la SUNAR, la 26.366, establece cuatro tipos de registros. Está el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble o de predios, y el registro de bienes muebles. Dentro del registro de personas jurídicas, conforme a la ley de creación de la SUNAR, encontramos todos los que están aquí. El registro de personas jurídicas propiamente dicho, el registro mercantil, sociedades mineras, el registro de sociedades, el registro público de hidrocarburos, sociedades pesqueras, sociedades mercantiles, personas jurídicas creadas por ley, y la CIRL. Todas ellas son mencionadas en la ley de creación de la SUNAR. Respecto de las primeras, el registro de personas jurídicas. En ellas, el registro de personas jurídicas propiamente dicho, lo podemos encontrar en el artículo 20.24 del Código Civil. ¿A qué se refiere? A las asociaciones, fundaciones, comités, comunidades campesinas y nativas, empresas cooperativas, empresas de propiedad social, empresas de derecho público, y las demás que pueden ser establecidas por la ley. El Código Civil también nos habla de sociedades civiles. Sin embargo, de alguna manera, esto ya no estaría incluido porque ya las son mencionadas en la Ley General de Sociedades. ¿Y qué otro tipo de personas jurídicas están incluidas según esta norma del Código Civil? Son las rondas campesinas, las rondas campesinas que pueden ser independientes, subordinadas, o las comunales. Las subordinadas son aquellas que son como consecuencia de la creación que hace una comunidad campesina. Las independientes son las que hacen un grupo de pobladores rurales. Y las comunales, las que son creadas por una comunidad nativa. Otro tipo de personas jurídicas que también podrían estar incluidas aquí son las organizaciones sociales de base, los CAFAES, etc. El registro mercantil. El registro mercantil, de alguna manera, tal cual lo menciona la Ley de Creación, también habría quedado, de alguna manera podemos decirlo, derogado, porque fue sustituido por el registro de sociedades. Respecto al registro de sociedades mineras, nos estamos refiriendo a aquellas legales, no las que son creadas por contrato. Son aquellas las que son creadas de oficio por el Ingemet y están a cargo de la titularidad, una concesión está a cargo de la titularidad de dos o más personas. En el caso del registro público de hidrocarburos, finalmente son sociedades, se rigen por la Ley de Sociedades y por la Ley de la Materia. En el caso del registro de sociedades pesqueras, es un registro que si bien está incluido aquí, propiamente nunca pasó hacia la SUNAR. ¿Por qué? Porque antes en el Ministerio de Pesquería funcionaban dos registros, el de Embarcaciones Pesqueras y el de Sociedades Pesqueras. El de Sociedades Pesqueras luego se suprimió porque, de alguna manera, se estaba haciendo una doble inscripción. O sea, por un lado, se escribían como sociedades o en el registro mercantil, sin embargo, si tenían una finalidad vinculada a la pesquería, tenían que inscribirse en este registro. Pero, entonces, finalmente eso se derogó. Entonces, ya cuando pasa todo el acervo a la SUNAR, prácticamente lo que pasó fue el registro de Embarcaciones Pesqueras. Respecto al registro de sociedades mercantiles, esto también ya quedó sin efecto teniendo en cuenta la Ley General de Sociedades, el registro de personas jurídicas creadas por ley, este sí está, y la CIRL que tiene su norma especial. Entonces, finalmente, para los efectos del reglamento de inscripciones, que es lo que me interesa que todos nos quede claro aquí, cuál es el que nos va a interesar, el registro de personas jurídicas, el que está previsto en el Código Civil, que son todas las de acá, que ya las hemos mencionado hace un momento. Bueno, y estas son las otras que podrían ser mencionadas. Respecto de los sindicatos, en principio, el CAFAE. El CAFAE no es propiamente una persona jurídica, es un comité de administración de un fondo de asistencia y estímulo, propiamente, ¿no? Se constituye, se extingue cada dos años, no es una persona jurídica, sin embargo, se inscribe en el registro de personas jurídicas y también le es aplicable el reglamento de inscripciones. En el caso de los sindicatos, los sindicatos se inscriben en el libro de asociaciones para efectos civiles, así dice la norma. Pero esto no quiere decir que como consecuencia de su inscripción en el libro de asociaciones, se conviertan en asociaciones. No. Ellas van a seguir rigiéndose por, en principio, por las disposiciones de la autoridad de trabajo. ¿Que se van a inscribir en registros posteriormente respecto a su directiva, respecto a sus poderes? Sí. Pero no se convierten en asociaciones por el solo hecho de su inscripción. Continúan siendo sindicatos y, es más, adquieren su personería jurídica por su inscripción en la autoridad de trabajo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro ámbito de aplicación en el respecto del reglamento de inscripciones en el registro de personas jurídicas? El artículo 1 del título preliminar de este reglamento nos dice, regula las inscripciones de actos relativos a las siguientes personas jurídicas, asociaciones, fundaciones, comités, cooperativas, personas jurídicas creadas por ley, así como cualquier persona jurídica distinta de las sociedades y de la CIRL. En caso de existir disposiciones discrepantes entre el reglamento y las normas especiales, priman las normas especiales. ¿Esto a qué va referido? Por ponerles un ejemplo, las cooperativas tienen una ley especial, las personas jurídicas distintas a las sociedades, perdón, los CAFAES tienen una norma especial, las organizaciones sociales de base tienen una norma especial. Dentro de asociaciones vamos a encontrar también situaciones especiales de algunos tipos de asociaciones, por ejemplo, las asociaciones prohibienda, las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de exalumnos, ellas también tienen una normatividad especial. Hay ciertas cosas que sí se les va a poder aplicar del reglamento, sin embargo, hay otras que regulan, por ejemplo, el mandato del consejo directivo, si hay reelección o no hay reelección, etcétera, ahí tendremos que acudir a su norma especial. Bien, en primer lugar, lo que vamos a ver ahorita es el nacimiento de una persona jurídica, el nacimiento en el registro, si se quiere. Si nosotros queremos ahorita constituir una asociación, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué consideran ustedes que necesitamos primero? Vamos acá porque si no me van a... Quedémonos ahí todavía. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar si queremos nosotros constituir una persona jurídica? Un nombre. Ya, y el nombre va a estar vinculado a qué. ¿Qué pretendemos nosotros con el nombre? Claro, eso implica que nosotros primero, entonces, tendríamos que definir una finalidad, un objetivo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, tenemos que definir un objetivo, que obviamente se tiene que estar conforme a las normas y no contravenir ninguna norma expresa. Bien dicho, necesitamos un nombre. Con este nombre necesitamos que se identifiquen los objetivos. Pero, ¿qué más queremos con este nombre? ¿Usted? ¿Publicidad? ¿Algo más? Diferenciarnos del resto. Exacto, exacto. Exacto. ¿No? Entonces, para diferenciarnos del resto, ¿nos sirve obtener una denominación o un nombre similar o igual a otro? No. Esa es la finalidad del nombre. El nombre lo que va a buscar es caracterizar a la persona jurídica. ¿No? Entonces, bien. Nos reunimos, decimos, hoy queremos constituir una asociación para fines educativos. ¿No? Entonces, nos vamos a llamar los estudiantes del mañana. Esa va a ser nuestra denominación. ¿No? ¿Qué más tenemos que definir? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo aquí en adelante? Claro, que vendría a ser como un consejo directivo. ¿No? Eso quiere decir que nos tenemos que organizar. ¿Cómo nos organizamos? Valga la redundancia, a través de órganos. ¿No? En principio hay un órgano madre, que es el que nos junta a todos, que va a ser la Asamblea General. ¿Y qué le vamos a dar a la Asamblea o al consejo directivo o a otro órgano que queramos funciones? Todo eso es lo que va a ir, conforme lo vamos a ir viendo, al momento que se constituye una persona jurídica. Entonces, si nosotros hoy día nos reunimos, firmamos nuestra, elaboramos nuestra acta constitutiva y vamos al registro, ¿qué es preferible? ¿Primero asegurarnos que el nombre no exista? ¿O nos arriesgamos y nos vamos a escribirlo? Se supone que primero deberíamos asegurarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos aseguramos? A través de la Reserva de Preferencia Registral. ¿En qué consiste la Reserva de Preferencia Registral? Es un derecho que se otorga respecto de un nombre que nosotros solicitamos. Yo voy con mi nombre, estudiantes del mañana, voy al registro y pido de que se me otorgue una reserva con esta denominación. ¿Eso qué quiere decir? Que el registrador va a ubicar en el sistema, en el índice del registro de personas jurídicas, si es que existe un nombre similar a este o no. Si es que no lo existe, si es que no existe, me lo va a otorgar. ¿Quién o quiénes se encuentran legitimados a solicitarla? Podemos ir todos si queremos, todos los asociados, pero es algo muy engorroso. Antiguamente, se pedía que sean por lo menos dos los que soliciten la Reserva de Preferencia Registral. Esto sobre la base de que, por ejemplo, en el caso de una asociación, deberían ser mínimo dos o más. En el caso de una fundación, sí podía ser uno. Y en el caso de un comité, también dos o más por la pluralidad que aparentemente se exigía en este tipo de personas jurídicas. Ahora no. Ahora basta con que uno de todos nosotros vaya y solicite la Reserva. ¿Por qué es importante determinar quiénes la van a solicitar? Si vamos todos y en el camino uno de nosotros se desiste, el problema viene al momento de que queramos nosotros elevar escritura pública, si es que ese es el medio que vamos a necesitar la escritura de Constitución. Porque si hay uno que falta, vamos a tener que acreditar que efectivamente esta persona se desistió, ya no quiso, etc., a través de una declaración que formule el presidente. ¿Cómo la puedo solicitar? Tengo dos formas. O lleno un formato y lo presento al registro en forma física o lo hago a través del Internet, a través de la página web de la SUNAR. En este caso, tengo hasta cinco opciones, puedo poner hasta cinco denominaciones y el registrador irá de mayor a menor hasta encontrar la denominación con su respectiva abreviatura que corresponda, que no tenga duplicidad. Ahora vamos a ver qué casos hay duplicidad y qué casos no. Los requisitos que debe contener la solicitud, estos están previstos en el reglamento de inscripciones. En principio, tengo que identificar el tipo de persona jurídica. El domicilio ya no es necesario porque ahora la reserva se pide a nivel nacional. Yo puedo pedir la reserva en Cajamarca y constituirme en Lima. Porque ahora la idea es que no haya duplicidad de ninguna parte del país. Ya el sistema está interconectado. La reserva dice, debe contener el nombre completo, documento de identidad, domicilio de los solicitantes, el nombre abreviado de ser el caso de la persona jurídica, el tipo de persona jurídica, el nombre completo de los facultados para formalizar el acto. En realidad, en estos casos, se pide solo el nombre de al menos un socio. Y la concesión que finalmente dice, desde cuándo y por cuánto tiempo permanecerá vigente la reserva concedida no es desde el momento del asiento de presentación de mi título, sino va a ser desde el momento en que efectivamente se concedió. Y esto, ¿por qué es así? Porque se imaginan si yo el día 1 de marzo de este año presenté mi solicitud, salió observada porque había una similar, volví a presentar otra variación, volvió a salir observada y nos quedamos así y me la conceden en el día 30, ya no me sirve de nada esa reserva. Entonces, para eso es que las reservas se conceden desde el momento en que esta es otorgada. Dice, el plazo de vigencia de la reserva de preferencia registral es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su concesión vencido el cual caduca de pleno derecho. ¿Cuántas veces puedo solicitar la reserva de un mismo nombre? La puedo solicitar cuantas veces quiera. Si se me venció el plazo hoy, mañana puedo ir a volverla a solicitar. Sin embargo, nada me garantiza que mañana me la vayan a dar. ¿Por qué? Porque yo tenía protegido mi derecho por 30 días hábiles. Pero podría ser que a alguien se le ocurrió también el mismo nombre que a mí. Y si yo voy a las 9 de la mañana pero alguien fue a las 8 y cuarto a pedir la misma denominación, me ganó. Entonces la voy a tener que variar. Y esto obviamente implica ahorrarse una serie de gastos porque una cosa es ya haber otorgado la escritura pública y ir al registro que me digan ¿sabes qué? Ya hay otra persona jurídica que ya está constituida con esa denominación y otra es que simplemente una mera solicitud que no me cuesta más que 18 soles pueda yo determinar y asegurarme una determinada denominación para que cuando yo ya eleve escritura pública no tenga que gastar en una escritura pública aclaratoria como consecuencia de la variación de mi denominación. ¿Puedo solicitar cualquier nombre? No necesariamente. Hay algunas limitaciones que debemos tener en cuenta. La primera de ellas no podemos adoptar un nombre que nos induzca error o confusión respecto del tipo de persona jurídica. Acá estoy poniendo un ejemplo. César, William y Pablo quieren constituir su asociación pero tienen en mente tres nombres. Ojo, es una asociación. Ese es el tipo de persona jurídica. Su primera denominación la Sociedad de Poetas y Músicos Peruanos. La segunda Poetas y Músicos del Perú. Y la tercera Fundación por los Poetas y Músicos del Perú. ¿Cuál de esas tres creen ustedes que es la correcta? ¿Las tres? ¿Dos de las tres? ¿Solo una? Ya. La primera limitación nos dice induzca error o confusión respecto del tipo de persona jurídica. Asociación y Fundación ¿son el mismo tipo de persona jurídica? No, no es cierto. La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas o de ambas que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. En el cambio una fundación es una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes. En realidad son dos tipos de personas jurídicas. Si yo consigno en la denominación Fundación por los Poetas y Músicos del Perú quien vea esta denominación va a pensar que yo soy una fundación. Y las reglas del juego el tipo de responsabilidad y sobre quién recae incluso en el caso de una fundación que hay un consejo de supervigilancia que está detrás sería diferente a una sociedad a una asociación. Lo mismo sucede en el caso de la Sociedad de Poetas y Músicos Peruanos porque sociedad ¿a qué me remonta? A las que están previstas en la Ley General de Sociedades a una persona jurídica lucrativa que no es el caso. A esto se refiere el reglamento cuando nos dice que está prohibido adoptar un nombre que induzca error o confusión respecto del tipo de persona jurídica. En este caso la correcta sería la dos Poetas y Músicos del Perú porque en principio no nos induce a nada. No necesita llevar el término asociación si lo lleva bien y si no también pero si hubiera por ejemplo inscrita Asociación Poetas y Músicos del Perú y yo quiero constituir Poetas y Músicos del Perú no va a proceder porque no se toma en cuenta el tipo de la persona jurídica que está incluido en la denominación ¿no? Lo que interesa es que estas palabras si le quitamos la i le quitamos el del no estén o sea no haya una igualdad o similitud con otra que ya existe si hay una que ya existe como Poetas y Músicos del Perú amigos por siempre ya está diferenciado ahí sí no habría problema sí ah usted me dice si es que ya hubiera una no nos dimos cuenta y inscribimos otra ¿cuál? ¿sociedad de Poetas y Músicos Peruanos? no, no va a proceder como ahorita estamos en el tema del nombre y de la reserva si yo voy a solicitar mi reserva no me van a conceder porque yo ya dije que mi tipo de persona jurídica es asociación entonces como mi tipo de persona jurídica es una asociación la tengo que señalar al momento de que pido mi reserva yo no voy a poder conceder una denominación que tenga el término sociedad esto esto se dirán pero hay muchas sociedades de médicos del Perú sociedad de farmacólogos del Perú y todas son asociaciones bueno esas son son algunas que se han entre comillas escapado porque en realidad el criterio ha variado antiguamente no se hacía mayor problema hay sociedad de médicos sociedad de quiroprácticos sociedad normalmente las carreras relacionadas o vinculadas a la medicina utilizan el término sociedad sin embargo últimamente ya no se ha venido admitiendo y es más han sido materia de ya de pronunciamiento por el tribunal registral no sé si acá tengo algún ejemplo claro acá por ejemplo hay una es la resolución si quieren la apuntan y la pueden ver a través de la página de la SUNAR la resolución 636 2012 SUNAR del 27 de abril del 2012 dice no debe formar parte de la denominación de una persona jurídica la que corresponda a un tipo de persona jurídica distinta a la que es objeto de constitución y aquí analizan el término sociedad si bien es cierto el contenido del registro se presume conocido por el artículo 2012 y en tal medida quienes se vinculen a la persona jurídica tienen la posibilidad de verificar cuál es su naturaleza objeto y organización también es cierto que el primer contacto de la persona con la colectividad como es su denominación debe excluir la utilización de componentes equívocos como la palabra sociedad cuando se trata de una asociación como ocurrió en ese caso y no lo admitieron otro supuesto que también estuvo viniendo seguido y si mal no recuerdo fue en la época de las elecciones fue lo relacionado a utilizar el término partido no este partido de no recuerdo ya muy bien la denominación pero utilizaban el término partido partido de comuneros del Perú o algo así y este pero también hay una resolución del tribunal que nos habla del término porque el término partido es utilizado en la ley de partidos políticos y los partidos políticos no se inscriben en el registro entonces estamos hablando de una persona jurídica yo no puedo otorgar una reserva respecto a una persona jurídica que no la voy a inscribir ¿no? y para si desean anotarla la resolución 585-2011 SUNAR se pronunció respecto a este tema ¿no? y prohibió o no admitió en este supuesto la utilización del término partido en la denominación que iba a ser utilizada en una asociación bien en el segundo ejemplo cooperación para los ex trabajadores de la sociedad de poetas y músicos del Perú ¿debe ser un tema de criterio del registrador? es un criterio que si ha sido mayoritario en los registradores ¿no? si es un criterio mayoritario es más yo estaba en Constituciones ahora hace unos dos o tres meses también y no no se admitía en esa época quizá ahora lo estén admitiendo pero o no se han o también se fue ¿no? pero en principio no eso generaría confusión y esta no es la única hay varias resoluciones del tribunal que se han pronunciado en ese sentido ¿y si hay un criterio en el Estado porque no hacen un pleno? porque eso ya depende prácticamente del tribunal someterlo a un pleno y si tienen los votos mayoritarios pues entonces se podrá conceder como precedente o como acuerdo o quedará como acuerdo cualquiera de los dos ¿no? pero en principio estos son criterios que si se han venido adoptando y nosotros por ejemplo en el ámbito de asociaciones que es calificación de actos secundarios estos criterios también los tomamos en cuenta en el caso de una modificación estatutaria cuando van a cambiar la denominación ¿no? y esto si al menos en el área de asociaciones si es uniforme este criterio ¿no? en este caso de acá estamos en el mismo supuesto de arriba ¿hay confusión o no? en este caso por ejemplo si se ha admitido ¿por qué? porque aquí en realidad nos estamos refiriendo a los es una cooperación para los ex trabajadores de la sociedad de poetas y músicos del Perú S.A. o sea me estoy refiriendo no a las no que voy a constituir la sociedad de poetas y músicos del Perú S.A. sino a los ex trabajadores de esa sociedad y como esto si hay bastantes asociaciones ¿no? asociaciones de cesantes de la sociedad de tal cosa o asociación de cesantes del sindicato de tal otra ¿no? por ejemplo el término sindicato no lo podría usar si voy a constituir una asociación tampoco ¿hasta acá está claro? ¿alguna duda? ¿no? bien otra de las de los puntos que tenemos que tener en cuenta al momento de que nosotros escojamos nuestro nombre es igualdad o sea no vamos a poder adoptar un nombre que tenga igualdad con otro nombre completo o abreviado sea cual fuera el tipo de persona jurídica inscrita con anterioridad o amparada por la reserva de preferencia registral durante el plazo de vigencia de esta ¿no? esto en realidad mejor se entiende con los ejemplos está inscrito IR es inscripción registral está inscrito distribuidora y asesoría Guadalupe CA y se solicita asociación de distribuidoras y asesorías Guadalupe ¿qué nos dice la norma? igualdad con otro nombre completo o abreviado sea cual fuera el tipo de persona jurídica aquí en principio nosotros no tomamos en cuenta el término asociación porque como les digo cuando uno califica una persona jurídica o el nombre de la persona jurídica cualquier referencia como en este caso al tipo de persona jurídica no se toma en cuenta entonces a nosotros nos interesa distribuidora asesoría Guadalupe en el segundo aquí está en plural distribuidoras y asesorías y como vamos a ver en el mismo reglamento nos dice que no se tomará en cuenta como distinción si es plural si hay preposición si hay un artículo que lo separe etcétera entonces en este caso no procedería a la concesión otro ejemplo hay una reserva concedida acá no estamos hablando de una persona jurídica constituida es una reserva concedida fundación por la vida esta vence el 25 de septiembre del 2013 el día 23 solicitan la reserva de fundación de la vida si el día 23 se solicita y lo califican el 24 todavía estaba dentro de la vigencia de esta reserva entonces el registrador lo que va a hacer es observar el título y decirle existe pendiente o está vigente la reserva de una persona jurídica denominada fundación por la vida el por la y el de la no se toman en cuenta como distintivos lo que nos interesa ahí es prácticamente es la palabra vida porque fundación tampoco fundación no es un distintivo si fuera asociación de la vida y fundación por la vida tampoco procedería porque tenemos el término común vida si fuera fundación de la vida y y salud de los peruanos ahí ya hay bastantes términos para que lo distingan y ahí sí procedería en el mismo ejemplo teniendo en cuenta que mi reserva la reserva concedida vence el 25 de septiembre venció yo no presenté la constitución y el día 27 yo pido otro acá lo pidió A este es B lo pide una este como nombre para reservarlo fundación vida si esta persona no fue diligente y volvió a solicitar su reserva el día 27 esta ya no estaba vigente entonces válidamente me la van a conceder si es que obviamente ya no existe otra inscrita o pendiente de reserva ¿qué otra cuestión debemos tener en cuenta? lo respecto al nombre abreviado el nombre abreviado no es obligatorio si quiero yo adopto un nombre si quiero yo adopto mi nombre abreviado pero mi nombre abreviado no puede constituirse en un segundo nombre hay reglas para saber cómo tomar en cuenta el nombre abreviado el nombre abreviado no está compuesto no debe estar compuesto por una o más no miento acá es no procederá si es que el nombre abreviado no está compuesto por una o más palabras o primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas de las palabras que integran el nombre completo en el orden que este se presente parece complicado pero no es complicado es sencillísimo asociación de comerciantes del mercado de mayoristas unidos por siempre peleados jamás esta denominación si existe pero así hay denominaciones extrañas son todas estas que me piden como posibles nombres abreviados la de acá A C M M U S P J procede o no procede prácticamente sí procede está compuesta por las primeras letras de todas las palabras que forman que conforman este nombre A de asociación C de comerciantes M de mercado M de mayoristas U de unidos S de siempre P de peleados y J de jamás ¿no? Estas son son nombres abreviados o siglas típicas ¿no? eso es normalmente lo que suele entrar comerciantes unidos ¿entraría? ¿qué opinan? la norma nos dice que debe estar compuesta por una o más palabras o primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas de las palabras ¿eso qué quiere decir? que yo no necesito utilizar todas las palabras esta denominación abreviada procederá siempre y cuando no haya otra que ya exista así como nombre o denominación abreviada ¿ok? ¿por qué? porque aquí está comerciantes y aquí está unidos si es que en el sistema en el índice registral en el índice de personas jurídicas no existe otra como comerciantes unidos válidamente yo la puedo adoptar como denominación abreviada jamás peleados siempre unidos está la palabra jamás está la palabra peleados está la palabra siempre y unidos ¿pero están en el mismo orden? no esta no procedería ¿por qué? porque nos dice aquí la norma en el orden que este se presente yo no puedo jugar con las palabras asomusi asomusi este de aquí si procedería dice primeras letras aso m u ahí está la m acá está la u porque dice de todas o algunas palabras la s es la que le continúa y la i de aquí sí asomusi también procedería obviamente en todos estos casos va a proceder siempre y cuando no haya otra ya existente ¿no? y bueno comerciantes mayoristas usimás procedería o no comerciantes mayoristas vamos bien usimás es u sí pero es la parte final de jamás ¿qué nos dice la norma? primeras letras o primeras sílabas entonces no procedería ¿no? o sea en realidad esto es clave tiene que estar compuesto por una o más palabras esa es una opción otra primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas de las palabras que integren el nombre completo siempre y cuando estén en el orden que esta se presente eso es lo que van a necesitar es una regla básica para determinar las abreviaturas la mayoría utiliza así es la más sencilla y es la más difícil de que se repita ¿no? pero hay otros que quieren tener un signo distintivo mayor y utilizan este tipo ¿no? ¿cuándo también existe igualdad? el reglamento nos dice variaciones de matices de escasa significación uso de las palabras en distinto orden o en singular y plural que es como lo que ya hemos visto adición o supresión de artículos espacios preposiciones conjunciones tildes guiones o signos de puntuación un ejemplo conservación de memorias de los héroes de la patria y conservación a la memoria por los héroes de la patria aquí lo único que ha cambiado es D por A y D los por los por tanto si hay igualdad aquí una sigla ¿no? CHMC y CH guión MC es lo mismo al final ¿por qué? porque esto no nos sirve puntuaciones guiones estiles no nos van a servir como diferenciación acá he puesto un apóstrofe pero al final siguen siendo las mismas letras acá MCCH es igual que esta no ahí si es distinta en el caso de las siglas cuando son de este tipo ahí si no es que vayamos a ver de que estén compuestas toditas por mucho que estén en este orden no, acá si hay diferencia no es lo mismo que sucede en el caso de las denominaciones ¿no? hasta aquí alguna pregunta ¿se está entendiendo? ¿sí? ¿puedo utilizar el nombre de una persona natural? si constituyen muchas asociaciones normalmente organizaciones sociales de base en que utilizan a políticos ¿no? este Club de Madres Keiko Fujimori ¿no? este Comité Vaso de Leche Alejandro Toledo hay Alejandro Toledo hay Elan Carme hay Nadine Heredia hay todos los presidentes y de primeras damas que hayan pasado por el por nuestro querido Perú en principio requiere autorización si quiere utilizar el nombre de una persona pero hay una excepción dice salvo que no sea posible obtener dicha autorización por tratarse del nombre de personajes históricos ilustres u otros análogos ¿no? este por ejemplo no sé asociación de comerciantes San Martín de Porres no vamos a ir a buscar a los deudos o sea se entiende que es un personaje histórico y acá de todas maneras les he dejado constancia de lo que significa según la Real Academia de la Lengua dice perteneciente el caso histórico perteneciente relativo a la historia averiguado comprobado cierto por contraposición a fabuloso legendario digno por la trascendencia que se le atribuye etcétera ilustre de distinguida prosapia casa origen insignia célebre por eso es que se permite hay incluso fundaciones que se son perdón asociaciones que también utilizan el nombre de personas ilustres que son que están vivas por ejemplo Vargas Llosa como le digo lo de los políticos también está por ahí Susidías hay de todo hay de todo excepciones a la regla del artículo 28 y 29 del reglamento de inscripciones ya ¿qué sucede aquí? el primer caso es el supuesto del artículo 36 ¿qué cosa es el 28 y 29 del reglamento lo que nos habla del nombre? todo lo que hemos visto hasta hace un ratito eso es el 28 y el 29 ¿qué pasa si yo registrador en el momento de la constitución dice si aún cuando se advierte un nombre completo abreviado igual se ha otorgado reserva de preferencia registral me llega a la escritura pública de constitución esta persona de manera muy diligente primero solicitó su reserva le concedieron su reserva y dentro de su vigencia presenta su constitución con su escritura pública yo registrador hago la verificación correspondiente y me doy cuenta que la misma denominación ya existía ya estaba en el índice registral ¿lo puedo observar? ya no ya no no es responsabilidad del registrador que en ese momento inscribe la constitución en todo caso sería responsabilidad del que otorgó mala reserva pero ahí yo ya no puedo formular reserva no no puedo formular observación ya no puedo observar algo que ya me concedieron a mí el derecho normalmente no pasa pero podría suceder somos humanos finalmente ¿no? otro supuesto ¿y el ejercicio para que para el Estado para que las personas que no estuvieron suponiendo que sea totalmente parecido igual? claro lo que pasa es que ahí hacerán otro tipo de medidas que podrá adoptar no es que el registrador se quede inmune no o sea lo que se va aquí es que no se busca darle la responsabilidad en el registrador que tiene a la vista la constitución porque él simplemente está viendo la constitución si yo ya vine con mi reserva no necesariamente es el mismo registrador el que hizo la reserva y aún cuando fuera el mismo si él mismo ya la otorgó ya no la va a poder observar no puedo observar algo que él ya mismo hizo pero sí obviamente en esos casos ahí habría uno que ponerse a pensar si me conviene o no llevar una denominación similar porque al final esto puede llevar a confusión con mi giro con lo que deseo hacer o incluso hasta con la fama que pueda tener ¿no? pero en principio como registrador yo ya no podría observar si usted viene con su constitución y ya con una reserva concedida si esa reserva está vigente yo no le puedo decir a usted ya existe otra no puedo hacer eso ya usted tiene su derecho salvaguardado ¿no? el otro supuesto es el caso de sucursales de personas jurídicas lo que pasa es que vienen muchas sucursales bueno ya puede existir la asociación la sociedad perdón asociación ABC y luego quieren acá constituir su sucursal yo no voy a hacer que cambien la matriz para que se puedan adecuar a mis normas ¿no? en esos casos no se hace una observación si existe ya otra ya inscrita o poderes de una sociedad y que ahora se quiere inscribir una sucursal en esos casos ya no se puede porque ahí estamos hablando de algo que va más allá de la misma sucursal el otro supuesto es cuando el socio que autorizó la utilización de su nombre para ser incluido en el de la persona jurídica es separado o excluido por ejemplo yo autoricé para que pongan una fundación ya no es de Angula Costa porque hay fundaciones que llevan el nombre de una persona incluso una asociación o lo que fuere yo lo autorizo sin embargo me excluyen o soy separada en eso el reglamento que nos dice el reglamento nos dice lo siguiente cuando una persona jurídica adopta el nombre de una persona que no es asociada esta o sus sucesores deberán comparecer en la correspondiente escritura pública brindando su consentimiento al uso de su nombre salvo que no sea posible obtener dicha autorización por tratarse de nombre de personajes históricos y luces u otros análogos ¿se imaginan cuántas veces tendremos que llamar por ejemplo a nuestra primera dama para que vaya a comparecer a una escritura pública para que dé el consentimiento de su nombre ahí está exonerado sin embargo dice la separación o exclusión de un asociado solo se inscribirá si en la escritura pública respectiva comparece el asociado separado excluido esto en realidad es un párrafo que nos genera muchas dudas a quienes estamos en el registro porque en principio la calidad de socio no se inscribe y el reglamento nos habla de la separación o exclusión de un asociado solo se inscribirá si en la escritura pública respectiva comparece el asociado separado excluido nosotros entendemos que es algo que debe constar en la escritura pero no inscribirlo no vamos a inscribir un socio aspectos a tener en cuenta en el caso del nombre de las personas jurídicas bueno en este caso es lo que se establece en tanto la norma general como las normas especiales en el caso de la asociación como ya dijimos hace un momento es una organización estable de personas naturales o jurídicas o de ambas que a través de una actividad común buscan un fin no lucrativo que nos dice el código civil nos dice entre los requisitos que debe contener el estatuto está la denominación que es la que finalmente la va a identificar que supuestos especiales encontramos en el mismo rubro de asociaciones tenemos la asociación de padres de familia de instituciones educativas públicas no esas tienen una norma especial y aquí nos dice de que por cada institución pública existe una sola asociación entonces yo no podría constituir otra asociación de padres de familia CEP María Alvarado no podría constituir asociación de padres de familia y le quito el CEP y solo pongo María Alvarado si es que me doy cuenta que se trata de la misma institución educativa esto es por una norma especial la asociación de padres de familia instituciones públicas educativas establece eso no la norma relativa a esa la SAPAF organizaciones sociales de base aquí su norma especial nos establece que el registrador tiene que tomar en cuenta el distrito provincia donde se efectuó su inscripción municipal y los datos de identificación de la resolución municipal que autorizó su registro en caso de no haya operado el silencio administrativo positivo esto porque hay muchas organizaciones sociales de base que o se remiten a nombres de políticos de personas importantes o de santos o de vírgenes no virgen de la virgen de Fátima virgen de Guadalupe hay una OSB igualita en San Martín hay otra igualita en Los Olivos hay otra igualita en Comas no sé entonces ¿qué hacemos ahí? eso es inevitable y ellas ya vienen con su resolución porque primero no siempre pero normalmente vienen primero con su resolución municipal en ese caso dice el registrador debe tomar en cuenta el distrito o provincia obviamente en el caso de las organizaciones sociales de base que son organizaciones que tienen buscan propiciar un interés relacionado con temas de alimentos que es donde se benefician personas de escasos recursos clubes de madres comités de vasos de leche centros materno infantiles ese tipo de organizaciones en estos casos lo que se busca es ser un poco más flexible y esa es una forma y son asociaciones las organizaciones sociales de base son asociaciones otros supuestos especiales las asociaciones provivienda ahí nos dice expresamente la norma que deben llevar la denominación asociación provivienda asociación provivienda tal cosa no solo asociación provivienda asociación provivienda y lo que le siga además pero deben tener el identificativo de asociación provivienda y una asociación que no es o no tiene la finalidad de una asociación provivienda no va a poder llevar ese término porque también la norma especial que regula las asociaciones provivienda expresamente lo prohíben el otro caso es las federaciones deportivas nacionales que están reguladas por la ley del deporte nos dice que solo puede existir una federación deportiva nacional por cada disciplina deportiva es por eso que al momento de la constitución necesitamos nosotros la resolución del IPD la resolución del IPD en la que reconoce a esa federación deportiva y a la vez hace un reconocimiento respecto del primer consejo directivo o junta directiva que la va a regir sin ese requisito la constitución no va lo mismo sucede con los actos secundarios respecto a la elección de las juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales antiguamente si existían resoluciones incluso del tribunal establecían lo contrario no se requiere el reconocimiento del IPD para la junta directiva o no se requiere el reconocimiento del IPD para efectos de la modificación estatutaria o constitución la norma cambió y ya con la modificación de la norma no solo me basta la escritura pública donde esté la constitución de mi federación sino adicionalmente tengo que contar con la resolución del IPD si no no se va a inscribir ¿y esto por qué? porque es el IPD el que lleva el registro es el consejo directivo del IPD el que otorga este reconocimiento y por ejemplo nos establece que el consejo directivo su mandato es de dos años que no hay reelección y que el voto es secreto por tanto yo en mi estatuto tratándose de una asociación de padres de familia que como hemos visto es solo una por cada centro educativo yo no voy a poder establecer que mi consejo va a ser una elección anual y que se va a poder reelegir indefinidamente porque hay una norma especial que me está diciendo que esto es así en el caso de la Zapafa ¿no? por eso es que las normas especiales son importantes tenerlas en cuenta el reglamento se va a aplicar respecto de este tipo de personas jurídicas especiales siempre y cuando no hay una norma especial que nos diga algo distinto como es por ejemplo este caso por eso es que me ha interesado ponerse escuelas públicas las privadas no escuelas públicas y lo mismo sucede con la asociación de exalumnos que habla también referente a las instituciones educativas públicas ¿no? este que es igual acá no lo he puesto pero en el caso de las asociaciones de exalumnos también es una asociación por la institución educativa y requieren el reconocimiento del director de la institución educativa correspondiente si no no hay forma de que se constituya en el caso de las organizaciones sociales de base en una asociación normal podemos ser dos personas las que constituyamos la persona jurídica en el caso de una organización social de base la norma nos dice que mínimo necesito 15 integrantes si es de primer nivel y la representación del 20% de OSB de primer nivel si es que es una de segundo nivel segundo nivel cuando agrupa varios clubes de madres y eso viene a ser un segundo nivel por ejemplo a modo de ejemplo en el caso de las asociaciones proviviendas como ya hemos visto uno de los requisitos esenciales es que en la denominación diga asociación provivienda y otra nos dice la finalidad y actividad limitada a la adquisición de terrenos y construcción o compra de viviendas exclusivamente por encargo de sus miembros y con destino a los mismos esta finalidad es exclusiva esta tiene que estar de todas maneras órganos no nos habla de un consejo directivo nos habla de un consejo de administración y de un consejo de vigilancia nos habla de una renovación anual por tercios respecto de los titulares de cada uno de ellos el tema de la renovación anual por tercios la vamos a ver cuando hablemos de la elección de consejo directivo pero acá conforme lo podemos ver ya son normas especiales incluso en la forma de su elección porque tanto el consejo de administración como el consejo de vigilancia tienen un mandato de tres años están conformados por titulares y suplentes y se van renovando por tercios eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando toquemos el tema de las elecciones de consejos directivos y tratemos de estas situaciones especiales como es el caso de la asociación provivienda también hay una limitación a la reelección los titulares no pueden ser reelegidos por más de dos periodos consecutivos estas cosas si nosotros ponemos si nosotros en el estatuto no decimos nada en el estatuto de la asociación provivienda que queremos constituir no decimos nada se le va a aplicar la norma que es el decreto supremo 131H entonces ahí se le va a aplicar la norma pero si yo pongo algo diferente a lo que está aquí va a ser materia de observación o de lo contrario me llamo de cualquier otra forma pero no me puedo llamar asociación provivienda en el caso de disolución aquí por ejemplo siendo una asociación dada la finalidad de este tipo de asociaciones hay una excepción en el caso de disolución cualquier excedente se distribuye entre los asociados activos en proporción al monto de las cuotas abonadas este es un supuesto de distribución que no aplica en otro tipo de asociaciones sin embargo no debemos olvidar que las asociaciones proviviendas no es que cualquiera la pueda constituir es específica respecto a un determinado grupo de personas en el caso de las federaciones deportivas nacionales la norma la ley del deporte nos habla de que su mandato es de cuatro años y que debe coincidir con el ciclo olímpico y también nos dice que la reelección es por una vez inmediata en cualquier cargo respecto a las federaciones deportivas se está advirtiendo una problemática en algunas federaciones que están ingresando al registro y cual es es el tema de la reelección había una norma que nos decía que podían ser reelegidos luego vino otra norma que nos habló de que la reelección solo era por una vez en forma inmediata el IPD está interpretando esto y les digo que lo está interpretando porque hace poco tuvo un problema con un título así y este como había ya una resolución del IPD solo fue por eso que no se tachó pero se estaban reelegiendo por tercera vez todos entonces en principio estaría yendo en contra de esta norma sin embargo el IPD el presidente del IPD lo que dijo en ese momento fue de que la reelección la prohibición de la reelección o la limitación a la reelección debía entenderse desde el momento en que la norma se dio eso es bastante discutible porque eso fue hace algunos años atrás no sé si lo recuerden pero eso fue hace algunos años atrás materia de cuestionamiento incluso ante el tribunal constitucional en el caso de un presidente que se quiso reelegir pero bueno esa es la interpretación que están teniendo y al ellos expedir la resolución del IPD yo no puedo cuestionar algo que ya una autoridad administrativa competente ya me dijo yo lo que lo único le puedo decir es aclárame este tema porque algo no está bien pero si ellos consideran que eso es así yo ya no puedo hacer mayor observación y eso es lo que sucede en el caso de resoluciones administrativas como también sucede en los sindicatos cuando hay una constancia de aprobación automática que ya también después lo vamos a ver en el caso de las fundaciones este es la definición el acto constitutivo de la fundación debe expresar necesariamente finalidad bien o bienes que se afectan dice el fundador puede también indicar el nombre y domicilio de la fundación como designar al administrador o administradores y señalar las normas para su régimen económico funcionamiento y extinción así como el destino final del patrimonio hay que tener en cuenta que determinadas situaciones que no señale el estatuto finalmente es el consejo de supervigilancia el que lo va a suplir dicen en el caso del consejo el consejo de supervigilancia fundaciones dice indica la dominación cuando no consten en el acto constitutivo designa los administradores cuando se hubiera se hubiera omitido su nombramiento por el fundador dice determina de oficio con audiencia de los administradores a propuestas de ese régimen económico y administrativo si hubiera sido omitido por el fundador etcétera todo lo que pueda haber omitido el fundador hay una serie de actos que necesariamente los va a tener que suplir el consejo de vigilancia y si faltan alguno de estos incluso el registrador tiene que informar al consejo de vigilancia la situación está en la obligación en el caso de los administradores se ha tomado esto por resolución del tribunal aunque también ha sido también materia de discusión si es que pueden ser los fundadores los administradores y lo que ha interpretado el tribunal es de que no el tribunal en dos resoluciones la primera es la 134 2008 del 21 de mayo del 2008 y la otra es la 760 2008 del 17 de julio del 2008 que las pueden revisar también en la página web nos dice en cuanto a este órgano de control el artículo 103 señala que el consejo de supervigilancia es la organización administrativa encargada del control y vigilancia de la fundación y luego por acá dice el fundador permanece como tal al margen de la institución son los administradores quienes se encargan de la dirección de la persona jurídica los administradores no tienen facultades dominantes sobre la fundación y es sobre esta base que ha determinado que no pueden ser la misma persona y esto si es materia de observación recurrente cuando viene una fundación en el caso del comité lo demás es similar con la única salvedad de que obviamente nos pide que señalemos cuál es la finalidad altruista por la cual se está constituyendo en el caso de las comunidades nativas bueno en principio tienen que regularse por su legislación especial y luego dice que basta podrían haberse inscrito solo con su resolución administrativa reconocimiento sin estatuto ni primera junta directiva la mayoría de las comunidades nativas están inscritas así solo encontramos una resolución y luego es a través de estas directivas que han salido de la sunar por las cuales ahora se está estableciendo la forma en que pueden regularizar la inscripción de sus estatutos en el caso de las comunidades campesinas dice deben tenerse en cuenta los derechos y obligaciones establecidas por la ley de comunidades campesinas sus órganos previstos porque ellos refieren a una directiva comunal establecen un número mínimo y máximo de miembros y así también como acuerdos un cuórum y mayoría específicos por ejemplo para el caso de enajenación nos habla de los dos tercios de los miembros las rondas campesinas y nativas nos dice que son dos años con posibilidad de reelección que debe señalar su estatuto la denominación duración, domicilio bueno esto sí es igual fines, condiciones para la admisión renuncia, exclusión todo esto es igual sin embargo es bastante flexible la regulación que reciben las comunidades campesinas y nativas en el caso de los CAFAES ellos en los CAFAES no hablamos propiamente de estatutos sino de un reglamento interno el reglamento interno quien lo aprueba lo aprueba ya el CAFAE una vez constituido una cosa es el fondo y otra cosa es el comité de administración del fondo el libro es respecto al comité de administración del fondo ahí se va a inscribir cada dos años toda la conformación de este comité y aparte es ese comité una vez que ya está constituido por resolución del titular del pliego que finalmente va a sesionar para aprobar un reglamento interno en el caso de las cooperativas hay que tener en cuenta la ley de cooperativas pero también nos regula este tipo de órganos consejo de administración consejo de vigilancia consejo de educación comité electoral comité electoral establece en algunos casos la posibilidad de que el estatuto pueda introducir variaciones también establece una renovación anual mínima de tercios y el estatuto debe regular el número de miembros de cada órgano hay ciertas cosas que da la posibilidad de que sea el estatuto que lo regule sin embargo no debemos de perder de vista de que en principio y esto ya por el mismo el mismo reglamento en principio solo es pasible de inscripción el consejo de administración cuando van a ser pasibles de inscripción el comité electoral nunca sin embargo si es pasible de calificación cuando el estatuto así lo prevea y eso también lo vamos a ver ya en la otra clase consejo de vigilancia o cualquier otra denominación similar respecto de un órgano va a poder ser inscribible si es que tiene facultad de representación frente a terceros si no tiene facultades de compraventa o bancaria o para firma de escrituras públicas o lo que fuere no se va a inscribir sin embargo si si las tuviera no debería no inscribirse porque si se necesita su publicidad frente a terceros ¿qué formalidad se requiere para inscribir la constitución de una persona jurídica con los alcances del reglamento? hay que tener en cuenta lo siguiente el artículo 20.10 del código civil nos dice la inscripción se hace en mérito de instrumento público salvo disposición contraria el artículo 21 del reglamento de inscripciones nos dice la inscripción del acto se efectúa en mérito de escritura pública o a los documentos previstos en las normas especiales en principio la regla general es escritura pública sin embargo hay otras formas de constituir otro tipo de personas jurídicas y esto es más o menos para que tengan una idea en el caso de las asociaciones siempre es por escritura pública ¿cuál es la salvedad? las organizaciones sociales de base cuando una organización social de base no tiene reconocimiento municipal tiene que inscribirse por escritura pública sin embargo si sí lo tiene bastará con la copia autenticada por funcionario de la zona de la zona registral correspondiente o por notario del acta donde esté el acto constitutivo de la OSB bueno y en el caso de las federaciones deportivas no es que no requieran escritura pública sino que van a necesitar la resolución del IPD sin la resolución del IPD no ingresan al registro en el caso de las fundaciones hay dos formas por escritura pública o por testamento cualquiera de esas dos en el caso de los comités nos dice documento privado con legalización notarial de firma de los fundadores en el caso de las comunidades nativas resolución de reconocimiento expedida por la dirección regional agraria y para su estatuto bastará una copia autenticada por fedatario de la zona registral o certificación del acta por notario por juez de paz cuando no hay un notario cerca en el caso de comunidades campesinas su resolución administrativa y la copia certificada notarial o por juez de paz de la asamblea general donde está el acto constitutivo la elección del estatuto y la elección de la directiva comunal rondas campesinas subordinadas y rondas comunales primero tiene que estar inscrita la ronda campesina o sea cuando se trata de este tipo de rondas campesinas subordinadas que es porque las constituye una comunidad campesina y rondas comunales que es porque las constituye una comunidad nativa primero tiene que estar inscrita esa comunidad nativa y su respectiva directiva y su respectiva directiva comunal también en el caso de la asamblea donde está la constitución de la ronda basta la copia certificada acá no necesitamos escritura pública ¿no? y el estatuto la elección de la primera directiva también es con copia certificada y acá hace una salvedad ¿no? dice copia certificada del padrón de ronderos o constancia de convocator y de cuoro esto lo establece la nueva directiva ¿por qué hace referencia a un padrón de ronderos? sí se entiende un padrón de ronderos porque es la que tengan a la mano como se les dijo hace un momento se busca bastante flexibilizar las normas relativas a su inscripción en el caso de las rondas campesinas independientes que son las que están constituidas por pobladores rurales igual copia certificada del acta de asamblea de los pobladores del caserío correspondiente y la certificación del juez de paz dando fe de la realización de la asamblea y aparte la copia de su padrón o constancia convocator y cuoro ¿no? en el caso de los CAFAES y subCAFAES yo lo que necesito es una copia autenticada por funcionario competente de la institución correspondiente que no es un fedatario de la resolución de constitución emitida por el titular del pliego más su reglamento interno todo eso tiene que entrar junto algunos registradores han considerado en alguna ocasión que podía entrar sin el reglamento interno sin embargo ahorita el criterio casi unánime es que tienen que entrar ambos ¿no? el reglamento interno como ingresa por copia autenticada por fedatario de la zona registral o certificada por notario la copia autenticada de la resolución de constitución tiene que ser por un funcionario competente del organismo emisor de esa resolución no puede ser por el fedatario de ese organismo emisor pues no debemos olvidar de que las copias autenticadas por fedatario surten efectos para las actuaciones que se realicen al interior de esa institución por eso es que no podemos nosotros admitir la copia autenticada para efectos del CAFAE que me puede expedir una autoridad o el fedatario de un ministerio por ponerles un ejemplo cooperativas que necesito o la escritura pública o la copia certificada notarial o copia certificada por juez de paz ahí debe estar la constitución y el estatuto algo que debemos tener siempre en cuenta con respecto a las cooperativas es que solo operan si están inscritas en registros públicos sino no y lo mismo va a suceder con sus mandatarios con la revocatoria de revocatoria de mandatarios etcétera solo surta efectos ante los terceros siempre y cuando esté inscrito sino no y esto la norma de cooperativas lo establece expresamente en el caso de los sindicatos en principio se pide la copia certificada notarial del acta de asamblea en la que se acuerda la constitución sin embargo también llega la copia certificada de la autoridad de trabajo donde ha avisado todas las las fojas y en donde nos dice cuál es el expediente donde ya está inscrito allá porque obviamente primero se requiere que se vayan allá a la autoridad de trabajo y también se necesita la autorización correspondiente de la autoridad de trabajo donde ya nos hace referencia a su registro allá para recién poder inscribir acá que supuesto de sindicato no se inscribe los sindicatos de servidores públicos eso no se inscribe en registro público eso solo se inscribe allá en el caso de las personas jurídicas creadas por ley su inscripción es facultativa si quieren se inscriben y si no quieren no porque en realidad por el solo hecho de la ley y la publicidad de la ley es más que suficiente para que estas existan pero si se quieren inscribir necesitan el acto de creación que es una ley o norma de igual jerarquía y el dispositivo legal que apruebe el estatuto salvo que el estatuto sea aprobado ya por esta persona jurídica ya una vez constituida como tal por sus órganos competentes en donde va a estar la copia certificada del acta de asamblea que lo aprueba y sus documentos complementarios de convocatoria y quorum todo lo que es convocatoria y quorum por ejemplo esto si se va a ceñir a lo que dice el reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas finalmente en el caso de personas naturales o jurídicas que participan en el acto constitutivo deben estar plenamente identificadas el domicilio como ya se les dijo anteriormente la precisión actual es distrito antes era solo provincia y departamento ahora es distrito el distrito también está incluido sin embargo el distrito en principio se señala por las normas que han salido respecto de tratamiento especial para el caso de las tasas integrantes del primer consejo directivo u órgano equivalente esto también es importante no requerimos nada más de la elección de un mínimo indispensable de ellos que les permita sesionar y el inicio del mandato de este consejo directivo nunca podrá ser anterior a la fecha de aprobación del estatuto si no se dice nada se entiende que es con la fecha de aprobación del estatuto que normalmente es la asamblea fundacional sin embargo hay asociaciones que primero eligen a su junta directiva y luego eligen y luego aprueban el estatuto en esos casos recién entrará en vigencia con la aprobación del estatuto la fecha de inicio de actividades si no se dice nada también es con la aprobación del estatuto y los órganos de gobierno que son conformación funciones y atribuciones y bueno eso sería en principio todo por ahora no se dice